Por momento, a ver queremos ver a todas las mujeres en la pista Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Vamos a ver, vamos a ver Y empezó la gozadera con Betón y sus canarios Todo el mundo va a bailar, se llama el atole del hotel Bailando, cungarengue, cungarengue Estamos, muy contentos y alerres Bailando, pasamos toda la noche Bailando, el rico atole del hotel Baila muy gracioso, se ha hecho popular Cuarenta y su tripazo y lo vamos a suplicar Baila muy gracioso, se ha hecho popular Cuarenta y su tripazo y lo vamos a suplicar Uno, dos, 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 moviendo la cadera Y tres, moviendo la torne de los, moviendo la torne de los, moviendo la torne de los, moviendo el disco de la noche Moviendo la torne de los, moviendo la torne de los, moviendo la torne de los, moviendo el disco de la noche Bailando, 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 asando Como los dos de enano y los montellanos por allá enfrente Baila muy gracioso, se ha hecho popular Cuarenta y su tripazo y lo vamos a suplicar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos un poco de echadito! ¡Vamos! ¡Acaver! ¡Acaver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acaver! 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 ¡Acaver realmente! ¡Acaver! ¡Acaver estamos! Les doy un saludo a todos ustedes y que la gente se reporte con los temas, las canciones. Para que no lleguen los saluditos de parte de Huicho, para su esposa y sus amigos en especial para su padrino Beto Molina y amigos que lo acompañan para Tabito Molina, Chino, la gente de Jalapa por supuesto, como son mi reina, dígame